¡Aplausos! 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 Vienes un día muy especial para nosotros. Sin él, yo no estaría aquí. Por siempre, Dios. ¡Aplausos! 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 Siempre quise ir a Greta. Dejar un día en esta triunidad. Gritar el mar en tu compañía. Pero ya fue el tiempo que me has dejado. Probablemente me ha pasado miba. ¡Aplausos! Si te ha dejado tu compañía. ¡Aplausos! 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 Es que es mi lugar Y en un momento que viene de Bravo aquí en la arena de Chiri Bravo la última rubia que vino a probar Dizas el martir hecho recordar Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que olvidar, olvidarte sin más Y ahora no me quedé Ya viste la gloria, ya viste el Dios real Queda razón, un rato final Has pensado hasta el día de ti Y ves esta cruz ahora No ves mi mar Debo de sorprendido Mirando tu bar Y ahora no No ves de mi lugar Y ahora no No ves mi mar Y en un momento que viene de No es mi mar Debería ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!